El Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón entrega el premio Especialism al deportista valenciano Ricardo Ten. Las falleras mayores de Valencia, Carmen Martín y Nerea López, fueron las encargadas de hacer entrega de este galardón al atleta paralímpico y abanderado español en Tokio 2020. Estoy muy contento y muy feliz, siempre que te reconozcan tu trayectoria y más viniendo del mundo fallero, darle las gracias al Colegio de Administradores, a la Junta Central Fallera, muy contento de este premio que es verdad que no me esperaba. Al final hacemos lo que nos gusta, que es el deporte, la competición y estos premios te siguen dando motivación para seguir adelante y hacer lo que nos apasiona. Este premio, que va ya por su tercera edición, cuenta con la colaboración de la Federación de Fallas de Especial. El objetivo es reconocer al profesional o ilustre valenciano más destacado en el mundo de las artes, ciencias y deporte durante el último año. En este 2022, el jurado ha decidido el nombramiento de Ricardo por unanimidad y ha querido destacar no solo la trayectoria deportiva, sino también la calidad humana y afán de superación del deportista. Este premio nace de la Federación de Fallas de Sección Especial, en el convenio que firmó con el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, con el fin de destacar anualmente la figura de una persona relevante en la sociedad valenciana. En esta edición tenemos la suerte de que el premiado es Ricardo Ten, un deportista con un palmarés impresionante y que además es un ejemplo de superación y de esfuerzo y de trabajo y de la excelencia también, que es lo que premia el premio especialísimo. En el acto estuvieron presentes Alejandro Aguilar, secretario autonómico de Vivienda y Función Social, y Pilar Bernabé, teniente de alcalde y concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia. Creo que Ricardo Ten es todo un ejemplo y un referente para nuestra ciudad y además este año, que hoy lo comentábamos casi en broma él y yo hace un minuto, que está de moda, ¿no? Porque a Ricardo Ten hemos tenido el honor de darle precisamente este año el premio al mérito deportivo de la ciudad de Valencia. Ha sido nuestro abanderado en los Juegos Paraolímpicos de Tokio y nos ha representado de una manera magnífica con ese bronce que se llevó en ciclismo. Nosotros queremos que la ciudadanía y la ciudad se sientan representadas por una persona como es Ricardo Ten, que representa precisamente los valores que queremos transmitir de nuestra ciudad. Además, este premio está dotado con mil euros que se donan a una entidad benéfica. En esta ocasión, Ricardo Ten ha decidido donar el premio a la Federación de Esportes Adaptados de la Comunidad Valenciana. Gracias, Ricardo Ten.